Parece como estaba pasando, que lo de la tierra no vale nada y todo lo que uno viene a buscar acá, a comprar, todos los días sube. No es justo, ¿ah? No es justo. ¿Cuál va a ser el gobierno que va a aumentar las cosas de la tierra? ¿Cuál? ¿Ah? Que ya estamos quedando poco ya. Viene por las dudas, por las dudas vine. Gracias a Dios puede hacer que, puede hacer que cuando llegue me toque, no se haya terminado porque queda poco combustible. Para la finca, tengo, me dedico a la apicultura, tengo una finca. Es parte de todo este proceso del país. Lamentablemente está en una situación crítica y todo tiene que ver con todo, así que esperemos que después de las elecciones, gane quien gane, haya una unión y esto se estabilice y se ordene de alguna manera para que todo esto, en un país rico, que tiene todo el potencial que tiene que tener, que muchos países no tienen y debería alguna vez en la vida tomar un ritmo normal, una cuestión normal y se deben cambiar muchas cosas. Sobre todo las cosas, lo que nadie habla se debe cambiar, se debe modificar el código penal para que los delitos de la corrupción no sean pena menor, sino que sean, que vayan a la cárcel como corresponde. ¿Hace mucho tiempo esperando? No, hace bastante, hace bastante tiempo y bueno, es una pena porque se necesita para trabajar, es fundamental el tema del combustible, para la actividad agrícola y que estemos en esta situación es delicado. Tenemos un problema serio de inestabilidad, de un montón de variables, que inflación, fundamentalmente, bueno, esta, digamos, que no haya combustible, para mí se debe de ver a situaciones financieras, que quiere aumentar el precio y bueno, y ahí está, el tire y afloje, cosa que me parece que no tendría que pasar. Hay mucha gente que utiliza el auto para trabajar, el vehículo. Es que es fundamental, el combustible es fundamental, es fundamental para lo que sea. Ya te digo, el tema agrícola se jode bastante, porque vos si tenés un tractor para hacer un trabajo tenés que sí o sí necesitar combustible, ni hablar de la parte de salud, de la parte de educación, todo, ¿no? Estamos complicados como todos los días, acá en este momento lo único que hay es diésel, Infinia y Ultra, Nafta nada. ¿Algún horario que vaya? No, después de la una de la tarde probablemente llegue el camión con el combustible que es Nafta, en este caso. ¿En este caso qué vas a hacer? ¿Esperar o te vas a hacer? No, no, yo cargo Ultra, así que voy a seguir esperando. ¿Prepará los mato? Y sí, por lo menos hay que venirse con todo preparadito como si te fuera de picnic. En la dulce pero no queda otra. Hay que cargarle la moto. Sí, porque ando con la reserva, así que no me queda otra. O dicen que acá en Alvear nomás, así que no sé qué nos está pasando. Ojalá se solucione, porque es una vergüenza que tienen que andar recorriendo todas las bombas de Nafta para cargar la moto. Y me parece injusto también que estén llenando muchas camionetas y muchos tarros llevan. Y le dejan a los autos los otros sin Nafta y motos, todo. Entonces me parece que sería bueno que cargaran un poco, por lo menos, o que te llenaran el tanque y dejaran la tafa a los demás. Ahora ando con la reserva, así que espero que llegue. Y nosotros tenemos que creer lo que dicen, que es un problema general y bueno, esperaremos a ver qué solución le dan. Necesitamos combustible. Los que trabajamos para podernos mover un poco y hacer algo. Situación mala y todo se complica. Soy cliente de acá y espero que aumenta cualquier cosa todos los días, así que estamos acostumbrándonos a esto, alarmante, porque vos no podés hacer nada a futuro, nada. Estás trabajando prácticamente para pasar el tiempo. Los riesgos siguen siendo más que antes y situación muy complicada para todo, el agro, para la gente que trabaja a día, para el empleado común también, porque el patrón está indeciso por un montón de cosas.